Hola chavales, bienvenidos otra vez a este canal, hoy vamos a seguir con Head Soccer, partido a partido, hoy si no creo recordar toca Corea vs Brasil y bueno, vamos allá. Que comience la guerra, bueno, o el partido, vamos allá, concentración máxima, vale, primer fallo del partido, no pasa nada chavales, todavía se puede remontar, ahí, vale, vale, perfecto, remontamos, 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 sí señor, venga, uy qué pena. Qué cabrón, se la para con la nuca, venga, ahí otro gol, sí señor 2-1, os dije que esto se podía remontar y se puede remontar, me cago en la puta tío, ay dios, perdón por mi mal vocabulario, mierda, eso no lo he visto venir, vale, no pasa nada, no pasa nada, otra vez con la cabeza si lo para, sí señor 3-3, todavía podemos, venga, mierda, es que me voy para adelante cuando lanza, vale, no pasa nada, no pasa nada, nos está haciendo el partido el solo, sí señor, venga, ya vamos ganando, mierda, vale, no pasa nada, vale, no pasa nada, vale, perfecto, perfecto, no me fastidies chaval, sí señor, ya lo habéis visto, un partido fácil, bueno, fácil entre comillas, porque lo ha hecho él, perdonad, se están llamando a la puerta, ahora iré a abrir, pero bueno, eso ha sido todo por hoy chavales, suscribiros, darle a like y hasta el siguiente partido.